... Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a este programa Pasión. Ya lo saben, como no, en Radio La Isla y Teleisla. Y vamos a hablar hoy también, ya acercándonos, como no, a ese domingo de Pasión, entrando en lo que ya son esos días que palpa el cofrade, que siente cerca ya a su esperada Semana Santa, vamos a hablar precisamente con la última de las hermandades del lunes santo que nos quedaba por pasar en este programa. En esta ocasión es la archicofradía de Medinaceli, que este fin de semana celebraba su culto, culminaba con ese quinario en honor del titular, un quinario que se ha desarrollado con bastante esplendor, tanto de participación en el Viacrucis, como en el Besapié, como en la función principal. Y para hablar de todo ello y de cuanto viene la próxima Semana Santa, tenemos con nosotros a Eduardo Coto Martínez, que es el nuevo hermano mayor de la archicofradía de Medinaceli. Bueno Eduardo, buenas tardes. Bienvenidos al programa Pasión. Enhorabuena también por el nombramiento como hermano mayor, porque tampoco podemos olvidar que fue un cabildo también muy disputado, con muchísima participación muy elevada. Hay que decir que no eres nuevo en la Junta de Gobierno, que llevas perteneciendo a la Armanda ya desde niño, y que llevas metido en la Junta de Gobierno también muchos años, que conoces cómo funciona, que tienes hoy la máxima responsabilidad de la cofradía, y que después de celebrar ya un quinario cuaresmal, con un altar de Jesús de Medinaceli espléndido, con una participación muy buena, y con un viacrucis que, curiosamente, no sé si por caer en festividad del día 28 de Andalucía o porque realmente ya se consolida como algún acto ya en la cuaresma previo a SBSAPI, pues ha tenido quizás más participación que nunca, tanto de gente viéndolo en la calle y esperándolo como participante dentro del cortejo. ¿Qué balance hace de todo lo vivido en estos últimos días? El balance del quinario, como dices, ha sido muy positivo. En primer lugar, por la alta participación, como bien has dicho. Es verdad que el día 28, que fue fiesta, quizás propició que hubiera más gente en el viacrucis, que para mí no es que se esté consolidando, sino que se ha consolidado. Incluso me lo comentaban al final, al término del viacrucis, y nos lo comentaba tanto el padre Pedro, que es nuestro conciliario en la Iglesia Mayor, como el padre Rafael, el director espiritual de Afligidos, que también nos acompañó en el viacrucis, y los dos se quedaron sorprendidos por el público que había, y por el recogimiento que había. A pesar de que la noche fue... No era agradable. No era agradable. Había incluso el riesgo de lluvia también, había que decirlo, que se pintaban muy malas previsiones para ese jueves. Se habla también en la calle que la hora es mala, es decir, porque a las 11 de la noche es una hora tardía, y sobre todo ya las temperaturas son más frías y demás. Y, sin embargo, a pesar de que incluso gente que participa en el viacrucis dice que, bueno, que si fuera a las 10 y media todavía es más liviano, parece como más posible y demás, siendo las 11 la participación crece, que es lo curioso, ¿no? Sí. Bueno, esto fue una apuesta de hace ya algunos años, y como desde el primer año salió tan bien, no se ha movido nada. En marketing hay una máxima. Si funciona. Si funciona, mejor no lo toque. Y yo creo que también parte del éxito de este viacrucis es que mucha gente sabe que la recompensa de ese viacrucis es iniciar el besapiés, ¿no? Durante toda la historia de la hermandad el besapié ha empezado el viernes cuando se abría la iglesia mayor, al principio cuando había misa de 8 y ya después ahora a la 8 y media, que empieza la misa a las 9. Esto de comenzar un besapié a las 12 de la noche, justo después de un viacrucis, pues yo creo que al devoto, al fiel de Medinaceli, pues no sé, yo creo que le... Le impulsa a ser el primero. Le impulsa y le... O sea de los primeros. Es como una llamada, un aliciente más para participar. De hecho también la devoción a Jesús de Medinaceli en España es muy grande, incluso en Madrid, pues también las colas que se hacen antes para precisamente ya incluso cuando llegue a las 12 de la noche incluso permitir la entrada ya de los fieles y son muchas las colas que se hacen. Bueno, hay que decir también que en este inquinario, el domingo la Virgen de la Trinidad recibió también una corona nueva, ofrenda de un grupo de hermanos. Esto fue una idea que surgió el año pasado por un grupo de hermanos en donde estaba, digamos, prácticamente liderada por Juan Guerrero y Lola y por Tere Franzón. Bueno, tuvieron esta idea, la Virgen no tenía ninguna corona de plata y ellos se movieron con muchos hermanos, pero bueno, como se hacen muchas cosas en las cofradías, pidiendo a los hermanos. Y bueno, el resultado es que el domingo se vendió esa corona que para mí es una joya. Sí, porque además también hay que decir que es una corona hecha en San Fernando, ¿no? Y que de alguna forma se demuestra que en San Fernando se pueden hacer muchas cosas. Sí, que no hay que irse tan lejos. Es verdad que tradicionalmente nos hemos tenido que mover siempre en Sevilla, en Málaga, pero bueno, al final esto de la globalidad es un hecho, ¿no? Y todo lo tienes cerca y lejos al mismo tiempo. Quizás también cuando no existen profesionales o artesanos por la zona es lógico que haya que ir a Sevilla, a Málaga, pero si se tienen cerca y además lo hacen bien, es lógico. Hombre, para este tipo de trabajo creo que sí. A lo mejor si tenemos que buscar ya un trabajo de mayor envergadura, no porque aquí no haya artesanos, sino porque a lo mejor aquí todavía no existe la infraestructura ni los talleres que permiten hacer ciertos trabajos, pero en este caso, y concretando y volviendo a la corona, yo creo que es una corona que no desmerece a ninguna, que se pudiera haber hecho en cualquier otro taller con mucho más nombre, ¿no? Y con más presupuesto quizás también, muchas veces. Bueno, empieza una nueva etapa dentro del archicofredio de Medinaceli, después de ese cabildo a finales del año 2012 y de la toma de posesión. Si echáramos la vista atrás, veríamos que en los últimos años, no ya solo en los últimos ocho años cuando estuvo Juan José Moreno como hermano mayor, sino en los anteriores también, la hermandada de Medinaceli y el archicofredio de Medinaceli está viviendo una época dorada, dorada porque, bueno, ha logrado esa fusión con el archicofredio del Santísimo Sacramento, ha celebrado el 175 aniversario de la reorganización, pidió y logró la medalla de oro para las madres capuchinas y de alguna forma, bueno, ha implantado la ONG Proliberta, consiguió la carta de hermandad con los padres trinitarios. De alguna forma, es una época dorada, sin mencionar y sin querer olvidarnos tampoco, bueno, de la nueva casa de hermandad, del nuevo paso, son muchísimas cosas las que se han hecho en los últimos años y ahora toca mantenerlo hecho y ir a por más. Y avanzar, sí. Una organización o una institución que se quede parada es buscar, digamos, el estancamiento y, por lo tanto, acabar, digamos, acabar mal, ¿no? Es verdad que se han hecho muchas cosas en los últimos años, que la Junta de Juan ha trabajado de manera impecable, ha dejado proyectos iniciados, como es el dorado del paso, ¿no? Aunque ya el paso venía de más atrás, incluso de una etapa en donde ya yo estuve como fiscal. Y ese es el proyecto de más envergadura que tiene ahora la hermandad, que es acabar el dorado. Este año sale con toda la parte trasera dorada, pero ahora queda el dorado de los laterales, que es un trabajo doble al que ya está hecho, porque prácticamente al final en superficie es el doble. Que da también dorar los brazos, los candelabros y toda la imaginería accesoria, que, bueno, que no es baladí, tanto en trabajo como en presupuesto. Yo creo que hay que centrarse ahora en el paso. Puede haber otros proyectos, como, bueno, hay quien habla de que a la Virgen, a lo mejor quizá al paso de la Virgen habría que también meterle mano de alguna manera, aunque yo creo que, bueno, se plateó hace poco. Es que el paso de la Virgen, perdona, pero lo que se habla mucho del paso de la Virgen es, como que supongo que también que es algo que se plantea mucho en los hermanos de Medina Celia, es qué línea tiene la hermandad. Es decir, porque no deja de ser un palio de cajón, pero también es un palio de cajón que está tal cual. Es decir, lo que es el palio no se ha tocado desde el primer año que se estrenó el paso y eso muestra de alguna forma como que no está claro el futuro de ese palio y por eso no se ha tocado. Es decir, por eso no tiene ni siquiera el escudo bordado o una greca o algo, ¿no? Bordado. El palio está tal cual, con lo cual da la impresión de que la hermandad todavía no tiene claro realmente cómo tiene que ser ese palio o cómo debe ser a la hora de acometer algo en el palio. No, yo creo que el palio no es que se haya cambiado porque no se tenga clara la línea. Es decir, fue lo que se quiso en su momento, un paso... Del Nierreta, sí. De hecho, fue el primero. Del Nierreta, el ascetista. Y creo que le encaja muy bien a la línea de Medinaceli. Medinaceli no es una hermandad de negro, fúnebre, porque la imagen de Cristo de Medinaceli prácticamente está empezando la pasión. No es un Cristo muerto, como tenemos varios en San Fernando. Lo cual... Sale el lunes santo, además. Sale el lunes santo. O sea, yo creo que el palio de Cajón está bien donde está, ¿no? Está bien encajado. ¿Por qué no se le ha hecho nada? Bueno, es que prácticamente desde que el palio sale en Medinaceli después han venido una serie de proyectos como fue prácticamente la huida, por decirlo de alguna manera, de la antigua casa de hermandad, meternos en esta nueva casa de hermandad, que, claro, hace ya algunos años, pero hay una hipoteca y hay que pagarla todos los meses. Y ahora estamos metidos con el paso. Entonces, claro, podemos ir haciendo proyectos paralelos, que ahora mismo hay proyectos paralelos, lo que es la casa y es el paso. Hacer un tercero, bueno, yo no soy partidario porque al final no acabas bien una cosa. Entonces, y sobre todo en estos momentos en donde, bueno, no nos podemos quejar en Medinaceli, ¿no? Pero es verdad que todos los meses está habiendo cada vez más bajas porque el entorno económico y la crisis que hay está llegando a todo el mundo y aunque uno pueda parecer que 2,50 que se paga al mes es poca cosa, pero bueno, al final la gente se quita de lo que se puede. Sí, porque a lo mejor están varios sitios y dices 2,50 de aquí, otros 2,50 de aquí, otros 5 de aquí. Claro, entonces, te quiero decir que meterte en más proyectos sabiendo que el respaldo que tiene y es el que tenemos todas las cofradías es el del hermano y que se te pueda caer en un plazo corto, yo creo que hay que ir con pies de plomo. Entonces, preferimos acabar este proyecto y ya vendrán otros. Como decimos, este año se estrena también ya la trasera, se arregló el año pasado el monte también para que Medina Celis estuviera más alto. Más alto. Con esos candelabros tiene otra apariencia el paso, lástima que el año pasado se suspendió la salida profesional por la amenaza de lluvia y al fin y al cabo va a ser este año cuando se puede ver ese dorado del paso de Medina Celis, la delantera y la trasera en la calle. Con un itinario además que este año, es curioso, se va a recuperar la calle Churrucas que se quitó hace unos años y se cambió por San Rafael para no obstaculizar el paso de las hermandades de Afligido y Ezeomo que venían detrás a sus templos. Pero ha tardado mucho tiempo, digamos, ha tardado mucho tiempo en que el Lunes Santo tenga esa media solución porque no sabemos todavía cómo va a resultar finalmente hasta que no ocurra. No se va a saber cómo va a terminar este Lunes Santo, si es verdad que Afligido pueden una hora y cuarto encajarse en carrera oficial, si es verdad que puede estar a las nueve menos cuarto ya también en Capuchina, si no hay parones por parte de la primera ni de la segunda a la segunda ni de la segunda a la tercera. Pero se dice y bueno, incluso hasta por la propia seguridad que tres hermandades que salen del centro en el Lunes Santo que van detrás prácticamente una detrás de la otra que todas pasan por la calle Ancha, todas pasan por Constructora Naval, todas pasan por Real, todas pasan por el tramo de Rosario o por Capitanía, es decir, hacen perfectamente un itinario casi igual, todas, las tres. Yo creo que prácticamente nosotros no tenemos ni una sola calle que sea exclusiva nuestra en el Lunes Santo y estoy muy afligido porque al final al principio y al final de esa recorrida pero el resto del itinario es el mismo. Exactamente, es el mismo. Bueno, esto es lo que tenemos, es decir, San Fernando tiene las calles que tiene y el Lunes Santo es el que es. Estamos hablando además de que estas tres hermandades, de ellas, dos, Ceomo y Medina Feli presenta cortejos yo creo que de los más largos que hay en San Fernando. dos pasos. Entonces, bueno, yo creo que aquí con el tiempo esto se ha ido encajando como una especie de Tetris, ¿no? Cada año se hacía un ajuste fino y más o menos es como ha ido funcionando. Este año surge la sorpresa de Afligido que, que bueno, dicen que quiere pasar la primera por la primera. ya con los itinerarios prácticamente hechos, prácticamente no, nosotros ya lo teníamos, el boletín estaba casi en imprenta, ¿no? Pero bueno, al final hablan, primero se habla, digamos, de forma oficiosa, oficiosa, ¿no? Hasta que coincidimos todos en el consejo. Yo creo que ha habido buena disposición por todas las partes, ¿no? Quizás porque ya somos amigos de desde antes. Eceomo en este caso, bueno, casi que no tenía mucho que opinar en este caso, lo único que ha hecho incluso ha sido amoldarse después para adelantar la entrada en carrera oficial. más que nada porque la gente no se lleve tanto tiempo en los palcos y nosotros, bueno, la verdad que tampoco teníamos que hacer demasiado esfuerzo, lo único que nosotros no éramos partidarios en principio de cambiar este año al menos el horario de las siete menos cuarto a siete porque sí ya nos parecía mucho más trastorno porque hay ya penitente citado, penitencia citada, nos parecía mucho más. Sin embargo, también es cierto que Medina Celi su hora de salida normalmente era a las siete y que la tuvo que adelantar precisamente para dejar más hueco detrás de Medina Celi. Entonces, aquí está por ver lo que va a pasar la tarde del lunes santo. Yo confío en lo que me dijo Manolo Muñoz que a su vez había hablado con la cuadra de cargadores y con el mellao. Si ellos dicen que a las seis y media prácticamente están en la iglesia mayor y que a menos cuarto está el paso en el palquillo, yo me lo tengo que creer. Entre otras cosas sería absurdo que fuera un farol. Sí, además que cuando un paso anda, anda. Sí, y ellos van a buen ritmo. Es un cortejo más o menos corto, es un solo paso, es decir, que en principio tienen los ingredientes para que se cumplan y el año que viene posiblemente se hará un ajuste mucho más fino. A raíz de todo esto, bueno, pues vimos la oportunidad de recuperar la calle Churruca y Ancha desde arriba porque, claro, el cambio era Colón-San Rafael que no tiene nada que ver, son calles comerciales con escaparates, con letreros luminosos. Efectivamente, con lo cual ahí hemos salido, hemos seguido ganando. Bueno, otro de los cambios importantes de esta salida profesional es el acompañamiento musical de Medina Celi, que se cambió una agrupación musical por una banda de cornetas y tambores. Recuerdo que ya Medina Celi en su tiempo tuvo una banda de cornetas y tambores, no sé si era de San José de la Rinconada, ¿no? Sí. O sea, hace ya unos años. Hace como 10 y... más de 16 años. Una banda de cornetas cuando también otra de las líneas que se ha debatido mucho en la hermandad, si cornetas, si agrupación. Este año, por fin, cornetas, ¿no? Parece que es la línea que realmente esta Junta de Gobierno quiere tener en la hermandad. Bueno, esta Junta de Gobierno y yo creo que en el sentir global de la hermandad o de los que siempre hemos estado alrededor de Medina Celi, hemos preferido siempre las cornetas y tambores. Es verdad que hubo una época en donde hubo ahí un vacío de cornetas que fue cuando empiezan a surgir las agrupaciones. Es verdad que Medina Celi no encontró realmente su identidad desde el punto de vista de la música del Cristo porque te acordarás que también tuvimos la banda. Primero tuvimos la banda, después la Cruz Roja estuvo tocando detrás del Cristo, después se pasó a la agrupación. pero te digo que en el sentir global siempre hemos querido que haya cornetas y tambores hasta el punto de que está recogido en el régimen interno. Entonces, bueno, pues este año se vio la oportunidad. Es verdad que ya hay mucha más oferta de cornetas y tambores y se valoraron muchas variables. No solo precios, sino precios... Precio-calidad también. Calidad, estatutos o normas de comportamiento interna que tienen las bandas que ya las tienen. Es decir, que se han valorado muchas cosas y al final se decidió traer a esta de Daimiel. Bueno, yo digo todo el que viene por primera vez está a prueba. Hay que verlo también. Hay que verlo porque una cosa es escucharlo y escuchar los discos que tienen publicados o ver actuaciones que hemos visto unas cuantas pero después hay que verlo. En la calle. Yo creo que el resultado va a ser muy positivo. Pues a buen seguro que sí, que va a ser una de las novedades también y de las cosas a valorar el próximo lunes santo, día 25, que ya está ahí. Bueno, celebra la hermandad este año también los 25 años de la carta de hermandad con las madres capuchinas. Decíamos antes, recordábamos antes cómo Medina Celí también pidió esa medalla de oro para las madres capuchinas que se le dio por parte del ayuntamiento y este año se celebra el 25 aniversario. Es costumbre de Medina Celí en los últimos años cada vez que hay una efeméride relacionada con las madres capuchinas, con la hermandad o cualquier cosa, que la Virgen de la Trinidad vaya al convento de las capuchinas recordando también su estancia en aquel convento antes de la bendición. ¿Tiene previsto la chico fradida Medina Celí algo este año en conmemoración de este 25 aniversario? Bueno, todavía no hay nada pensado de manera oficial. De hecho, en el boletín no se ha publicado nada a este respecto. Sí se ha hecho una mención especial a este 25 aniversario pero no se ha desarrollado todavía un programa o un evento específico por esta efeméride. Ya el año pasado la Junta anterior se adelantó con el tribo de la Inmaculada allí que vino en... Vivian Fray Ricardo de Córdoba también. Efectivamente, Vivian Fray Ricardo de Córdoba que fue, digamos, de los impulsores de esta Carta de Hermandad. Alguien ha apuntado así de forma oficiosa y posiblemente todas estas cosas se empezarán a ver después de la Semana Santa que a lo mejor se podría aprovechar el besapié magno para hacer algo allí y, bueno, hacerlo más tranquilo. Pero no hay nada concretado. También para, de alguna forma, descongestionar un poco la Iglesia Mayor también. Claro, que imagínate la Iglesia Mayor el día del besapié magno como está lo que puede ser. Y, bueno, pues a lo mejor sería una posibilidad que Medina Celi fuera a Capuchina. que se vaya allí y, bueno, se hace todavía un recorrido para la gente que vaya para el Cristo o para el Perdón. Pero no hay nada concretado. Bueno, otra cosa importante también es el año jubilar trinitario que se celebra. La vinculación del archicofredia, como hemos dicho, con los padres trinitarios. Los padres trinitarios que presiden los cultos de la hermandad, que presiden también la salida procesional. Que de una vez por todas también, como muchas veces ha dicho tu propio padre, ¿no? Los años que se ha llevado Medina Celi buscando esa relación del escudo trinitario en el escapulario con los padres trinitarios por fin ya es una realidad en la hermandad. ¿Hay previsto también algo especial con este año jubilar de los trinitarios? Bueno, es verdad que se está hablando mucho y estos días de quinario que han pasado por aquí seis trinitarios diferentes porque han venido de Algeciras, que son los que tenemos más cercanos. Más contactos. Han venido de Sevilla, de Antequera, de Córdoba. Todos han hecho mención a este año jubilar. Posiblemente la hermandad organice alguna peregrinación a Córdoba, a la casa trinitaria de allí. Al margen de esto no se ha pensado nada. Había otros proyectos para la Semana Santa, pero bueno, no ha dado tiempo. Y en principio es lo que tenemos. Se ha retomado el tema de las visitas a las cárceles. Empezó un grupo el año pasado de la mano de los trinitarios de Algeciras yendo a la cárcel de Algeciras. Pero la idea era que el grupo de aquí de aquí de la hermandad digamos fuera ya un grupo autónomo para poder visitar y hacer el apoyo a los presos en el puerto. En el puerto de Santa María. Y precisamente en estas últimas semanas se han dado pasos que estaban un poco estancados y posiblemente bueno, pues a lo mejor este año jubilar ha hecho también que se abran las puertas ahí, que ahí sí que hay una labor importante. Sí, porque hay que recordar que la ONG Prolibertas donde participa activamente Medina Celi y que gestiona el grupo de aquí de San Fernando pues tiene también esa ayuda hacia los presos como decimos llevaba años intentando bueno, poder darles asesoramiento y esa atención a los presos del puerto de Santa María si es así pues magnífico. Bueno, llegamos casi al final de esta parte del programa. Aquí tienen los micrófonos de Radio La Isla y de Teleisla para de alguna forma pues invitar a yo creo que el pueblo de San Fernando está más que concienciado de que tiene que ir a ver al Medina Celi en la calle pero de alguna forma también a los hermanos para que tengan conciencia de este gran acontecimiento que supone el 25 aniversario de la Carta de Hermandad y la salida procesional después de un año de vacío. Bueno, yo creo que todos vamos a acoger el lunes santo con con muchísimas ganas ¿no? De hecho, era el comentario común en el reparto de túnica. Este año como todos pero bueno este año por la novedad sobre todo de la banda del Cristo pues bueno yo creo que vamos a tener una gran tarde de lunes santo por el pequeño cambio también del itinerario por la música por primera vez el repertorio de Trinidad prácticamente está confeccionado desde que sale hasta que se recoja y se va a publicar para que la gente pueda elegir elegir el momento que bueno que es una idea que alguien apuntó y a mí me parece bien. Entonces yo animaría pues a todo el mundo que salga que salga a la calle el lunes y que disfrute de su hermandad si el tiempo lo permite que esperemos que este año sea así. Esperemos que sí y que el público pueda disfrutar de ese lunes de oro que fue y lunes de oro que vuelve a ser ya con esos primeros dorados del paso de Minafelis. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos aquí en Paseo. Bueno, continuamos en el programa de este día y lo hacemos también después de hablar con la archicofradía de Medinaceli de lo que va a ser ese próximo lunes santo que recuerden un paso de Jesús de Medinaceli que el pasado año no salió por la suspensión de la salida procesional y que este año pues va a lucir los primeros trabajos de dorado tanto en el frontal como en la trasera del paso además de acompañada de esa banda de cornetas y tambores que viene nada más y nada menos que de Daimiel y precisamente después de hablar de esa banda de cornetas y tambores de Daimiel una de las novedades de la Semana Santa otra de las novedades de la próxima Semana Santa que está ya a punto de empezar como aquel que dice es la banda de cornetas y tambores de nuestro padre Jesús Despojado que además es de San Fernando porque bueno para hablar de ello tenemos con nosotros a Pedro Jaén y a Moisés a Cristian Batista perdón Moisés no está con nosotros a Cristian Batista muchas de las personas que ven a la banda del Despojado dicen bueno esto que es de Cádiz quizás también sea un parque de soledad por el nombre porque bueno en San Fernando no existe ningún Jesús Despojado de sus vestiduras y nada y al ver una banda así relacionan a la banda con otro ¿no? ¿dónde nace realmente el nombre? y bueno y certificar que realmente que sí que soy de San Fernando y estáis aquí sí la verdad que fue una coincidencia paga del micro ahí fue una coincidencia de que empezara la hermandad y nos reuniéramos una serie de amigos de la extinta banda del Carmen Coronada y decidimos formar aclaramos un nombre y salió por mayoría salió el Despojado pero no tiene nada que ver con la hermandad de Cádiz era por el el intento que hubo de crear una hermandad de Despojado aquí en San Fernando ¿no? una banda una banda de no pero sin hermandad nosotros no queríamos permanecer en ningún vínculo de hermandad ni nada queríamos ir por libre y así disfrutar mejor de cada Semana Santa sin tener nada que ver ni consultar la hermandad ni nada porque es curioso lo que dice Pedro porque la mayoría de las bandas buscan un respaldo con alguna hermandad o alguna entidad ¿no? que de alguna forma pues las tutele las lleve y demás y raras son las bandas que van que van por libre de hecho en San Fernando ahora mismo bueno la del Nazareno depende de la hermandad la de San José Artesano tiene una junta directiva y está ahí metida en la iglesia del parque la municipal hasta ahora ha dependido del ayuntamiento la agrupación Isla de León depende ya de la asociación maestro agripino o sea todo el mundo busca un tutelaje por algún lado ¿no? si todo el mundo busca una serie de respaldos para que en el caso de que se vieran un poco mal digamos se puedan respaldar con la hermandad pero nosotros desde el primer momento siempre hemos ido muy despacio y poquito a poco consiguiendo las metas que ya estamos consiguiendo bueno como decíamos este año es el primer año en el que vais a tocar dentro de la Semana Santa de San Fernando aunque también en el 2010 bueno la banda ya hizo aparición en la procesión Magna ¿no Cristian? eso de alguna forma fue una apuesta de largo ya en la isla fue una apuesta que apostaron por nosotros las hermandades para acompañar los pasos hasta el punto de partida empezamos con Cristo Rey acompañamos hasta Capitanía y de vuelta cogimos por el Ardeán a Tres Caídas y acompañamos hasta su templo a la Bazán fue una primera aparición en la Semana Santa el año pasado incluso también participasteis en la procesión del Corpus Chiquito creo de Misericordia ¿no? cogisteis también y presentasteis el nuevo guión de la agrupación con apliques de orfebrería y demás que resultó bastante atractivo y bueno fue un paso adelante ya de la agrupación del Despojado bueno de la banda de cornetas y tambores del Despojado sí, sí la verdad es que fue un paso adelante muy grande y a nosotros nos orgullece de que finalmente todo salga tan bien como hemos planeado planeamos desde un principio de que lo que queríamos era poco a poco adelantarnos a la Semana Santa de la isla y poco a poco lo conseguíamos empezamos el primer año con acompañamiento de la banda no tocábamos realmente en la Semana Santa pero ya nosotros estamos cogiendo nuestros frutos y poco a poco nos estamos introduciendo más en la Semana Santa entonces ya tenemos el Jueves Santo en Misericordia y a ver si alguna mandama se ofrece sobre todo por aquí porque fuera de San Fernando también participáis en certámenes y en otros conciertos y que es contrato que están ahí fuera de San Fernando pues tenemos contrato fuera de San Fernando empezamos con el Vienes de Dolores que lo tenemos en Puerto Real con la hermandad del CEUM después tenemos el Miércoles Santo en la línea de la Concepción con la hermandad del Cristo del Abandono y la Vienes del Mayor Dolor continuamos con Misericordia el Jueves Santo y finalizamos el Vienes Santo con el mandado de Santo en Tierra de Cone de las Fronteras o sea que prácticamente la Semana Santa se va cubriendo bastante bien y con el paso ya que se va dando de estar presente en la Semana Santa de San Fernando y estos contratos pues está buen seguro que los días que faltan por cubrir seguramente caerán en próximos años si la banda va bien lógicamente porque bueno nos parece también extraño que en estos años haya desaparecido la banda bueno en el último año la banda del Perdón la banda Mastro Francisco de Río y la agrupación Virgen de las Penas de una atacada prácticamente es difícil mantener una banda de cornetas y tambores es muy difícil no es un juego es muy serio tiene que tratar muy bien a la gente tiene que poner una serie una serie de normas y de comportamiento claro y ya fuera parte tiene que impartir los ensayos y que cumplan también los componentes que los componentes no se vean tampoco que se sientan a gusto en la banda hay que darle también esa vitilla también diciendo de que se va a tocar que esto y que lo otro y poco a poco pues se va animando la gente y eso desde afuera también se ve y nosotros ya gracias a estamos consiguiendo muchos frutos de tener a 40 componentes ya llevamos por el medio de 65 componentes ya que está bastante bien ¿no? sí, sí la verdad es que sí y además en la línea de bandas de cornetas y tambores ¿no? huyendo de esa línea de agrupación musical aquí en San Fernando una banda de cornetas y tambores aquí la hermandad de Tirema para la agrupación musical que para la cornetas y tambores entonces quiera que no seguir en la línea que estamos es más difícil como el que estamos en San Fernando que aquí es más grupo sin embargo fíjate como Medina Celia este año ha apostado por una banda de cornetas y tambores Misericordia también ha apostado por una banda de cornetas y tambores en este caso ustedes y de alguna forma las hermandades un poco más clásicas de eso si apuestan por la banda de cornetas y tambores incluso buscan la pureza de la corneta ya hay quien quiere la banda no voy a decir de toda la vida porque la evolución en las cornetas y tambores ha sido muchísimo pero bueno una banda de cornetas donde la corneta realmente tenga ese protagonismo y que no se pierda ¿no? sí, sí la corneta de banda que conectan tambores evoluciona muchísimo y la voz principal sigue siendo la corneta por mucho trompeterío bajo fricono trombón lo que sea sigue teniendo y es verdad que las hermandades poco a poco también se están introduciendo ya es el caso de Medina Celi misericordia y quizás alguna más caiga a lo mejor para el año que viene o algo a lo mejor a lo mejor también hablamos de que hay hermandades que no apuestan por la corneta porque no han encontrado una calidad suficiente para acompañar los pasos ¿no? yo creo que más que calidad es el afán de no tirar por nuestra tierra que es lo que es lo que yo veo con tal de que pongan el banderín Sevilla o ponga otro nombre que no sea de Cádiz o lo que sea exceptuando la banda de Rosario que suena demasiado bien yo creo que que es lo que es lo que es lo que buscan las hermandades algo que ponga y lo que busca también es más número de componentes de que la calidad de música que interpreta porque ¿qué número de componentes es el ideal para una bando de cornetas y tambores? hombre las hay muchísimas porque cada vez cada vez lo que más se dice bueno yo tengo ya cerca de noventa y tanto que además bueno está muy bien pero para contratos para afuera tienes doble gasto porque tienes que alquilar dos autobuses en vez de uno y la cosa se va complicando o sea que no si es más complicaciones ya son más reparaciones de trajes más instrumentos más mantenimiento son más autobuses como usted dice también hay muchas más cosas pero es lo que buscan es más fácil también a la hora de contratar una hermandad o algo es mucho más fácil no es lo mismo presentarte con cuarenta que presentarte con noventa entonces en la hermandad ves y evidentemente la banda va a sonar mejor supuestamente debería de sonar mejor si los noventa tocan lógicamente eso es una de las cosas que nosotros impartimos si nosotros salimos sesenta y cinco sesenta y cinco van tocando no vamos a llevar ninguno de relleno ni nada cosa que no sé la banda nueva o no sé las otras demás bandas pero lo que sí seguro es que la de nosotros de sesenta y cinco sesenta y cinco van tocando bueno lo más lo más importante es que la banda de alguna forma bueno está ahí y está creciendo si echamos la vista atrás y comparamos la trayectoria con la banda de cornetas Virgen del Carmen que después bueno después de medio de desarmarse nace la del perdón cambia de denominación es que ni una ni otra ha durado es decir el futuro son actividades muy muy cortas a pesar de de la ambición y de los proyectos ilusionantes como fue por ejemplo en el caso de la banda Virgen del Carmen de grabar un un compacto es decir uniformes banderines recuerdo aquella primera aparición de la banda Virgen del Carmen sin uniforme con sudaderas con camisetas con el jersey azuleste que había y bueno poco a poco uniforme disco y cuando se está ahí ¡pum! cae totalmente es tan difícil mantener una banda de cornetas sí hay que estar muy pendiente de lo que le falló a la banda Virgen del Carmen fue que no se le prestaba la atención que necesitaba a los componentes fue uno de los factores muy importantes y ya el mal ambiente que se estaba creando poco a poco y ya llegó un momento en que que era mejor terminar y el mejor terminar y dividí que de hecho de ahí sale despojado y salió perdón bueno y ¿dónde ensaya despojado? nosotros tenemos nuestra sede local aquí en en el polígono de Fádrica en la calle en la calle ¿cómo es? los polvorines los polvorines en la calle los polvorines la primera nave que hay y ahí tenéis también todos los instrumentos ahí lo tenemos todo nuestra sede ahí está muy bien bueno y además eso lo pagáis ustedes sí, sí, sí no hay ninguna ayuda que somos asociación cultura musical ¿sabes? y por así decirlo no solo no solo somos una banda tenemos nuestro propio CIS creado una cosa y otra que somos una asociación hecha legalmente legalmente y el ensayo lo hacéis en la nave no, en la calle ¿no? fuera los ensayos depende por ejemplo como si está yo viendo no claro en días como como ha estado viendo hasta estos días pues nos metemos todos dentro a la hora de montar marchas es más cómodo montar dentro que montar fuera con el ruido del coche de los cornetas ensayando de los tambores a los trompetas es mucho más cómodo entonces parte de la armonía va ensayando dentro después panza los cornetas bueno los tambores se quedan afuera los tambores se quedan afuera pero y generalmente si afuera si porque sobre todo por la fuerza de la banda ¿no? y dentro de una nave eso al final retumba demasiado por mucho que se quiera intentar poner con cartones de huevo no hay forma pata para el sonido no hay forma bueno se ha hablado durante muchos años precisamente de la dificultad de las bandas de música de las agrupaciones musicales por ensayar en la calle ¿no? ya no solo la lluvia sino el frío el frío que te corta el labio los dedos que no te funcionan y que no es lo mismo y en esta época además que suele haber frío muchas veces antes de semana santa y que se empiezan a preparar las marchas ya en diciembre en enero en meses de bastante frío la verdad es que se decía y que bueno se ha planteado muchas veces que se le buscara un local grande para ensayar las bandas y demás curiosamente en uno de los últimos plenos municipales del ayuntamiento se presentaba una moción por parte de de Ignacio Bermejo del PSOE para que no se desalojara a la banda maestro Francisco Río de una nave municipal ahí en 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 Fadricas precisamente y al final aquí en Fadricas tenéis nave bueno prácticamente casi todas las bandas ¿no? esto es un polígono industrial pero se puede llamar ya prácticamente polígono musical porque estáis lágrimas estáis ustedes está la banda de la Cruz Roja los maestros Agripinos y la de León sí sí prácticamente ya estamos ya casi estamos cada una dividida por distintas zonas pero vamos sí estamos todas en el mismo polígono y si quieres escuchar si te apetece una noche escucha banda nada más que te tienes que pasar por el polígono y escucha diferentes estilos son netas agrupaciones agrupaciones banda música bueno ¿y qué nivel de ensayos tenéis ahora? ¿ensayáis ya todos los días de cara a Semana Santa? sí, bueno ya las vamos impartiendo desde que termina damos descanso de verano y desde que termina ya vamos impartiendo clases que es una de las metas que queremos conseguir impartir clases de sorfeo y finalizando las clases de sorfeo empezarían los ensayos y los ensayos durarían aproximadamente unas dos horas de lunes a viernes excepto en dos días que se puedan que hay un día festivo o que en Madrid-Barça que después te encuentras que vas a la mitad porque has vivido el fútbol claro eso es al principio pero ya de cara a lo que empieza ya el año nuevo y demás ya lo que cuando queda cuando empieza a oler incienso y arrosquitos de Semana Santa ya la gente se acerca ya hay que ensayar todos los días bueno supongo que en vuestra meta está a lo mejor la banda del Rosario de Cádiz ¿no? ver como una banda de cornetas que ha crecido que se ha consolidado y que además ¿dónde va? lleva una legión de gente queriéndola escuchar y la acompañan a cualquier lado ¿no? sí la verdad que sí suena muy bien pero nuestro estilo va por la banda de las tres caídas de Triana de allí de Sevilla que vamos tenemos la mayor vamos por su estilo nosotros solo tenemos en marcha de ellos y propias ya tenemos cinco propias y ya y los demás son de ellos son de ellos con un repertorio total de 40 marchas tenemos para este año que son que son bastantes porque más de 40 marchas en una salida profesional ya es difícil tocarla sí, sí es difícil bueno y dentro de todo ese estilo que tenéis no habéis tenido la ocasión a lo mejor de que Julio Vera pueda asistir a los ensayos de las veces que viene a San Fernando que es verdad que viene precisamente porque los uniformes de las tres caídas de Sevilla pues se compran aquí en San Fernando en casa de mi buen amigo Ramón Conforto en ese siglo pero de esas veces que viene Julio Vera a San Fernando nos ha ocurrido decir bueno vente para acá y por la verdad dino la verdad que hacemos aquí para pegar el salto definitivo no la verdad es que hemos empezado sin su ayuda tampoco hemos sabido que él venía de vez en cuando por aquí y hoy no sabíamos de que venía y probamos que si algún día se quiere pasar que tiene las puertas abiertas ¿no? hombre por supuesto tiene las puertas abiertas sobre todo por el estilo propio de la banda sí por supuesto bueno ¿en qué hermandad os gustaría realmente tocar? hermandad de aquí de San Fernando sí bueno eso ya es cuestión de gusto de cada uno porque no es lo mismo una persona que le gusta un paso dorado una persona que le gustan los andares sí a lo mejor un crucificado el misterio eso ya es todo un mundo porque ni la junta misma de la propia banda sabe en qué meterse el que va saliendo pues poco a poco introducimos ha salido misericordia la verdad es que estamos muy muy contentos con la hermandad hemos estado teniendo los ensayos con ellos también de los cargadores sí hemos estado teniendo los ensayos con ellos y hemos salido ambas partes muy contentos y la verdad yo no sé por qué por qué hermandad decidirme ahora porque es un vamos a mí me gustaría sinceramente me gustaría a mí con Medina Celi me hubiera gustado la verdad sobre todo este año por el cambio de corneta por el cambio de corneta también entró la junta nueva y decidió de llevar corneta pues me hubiera gustado a mí tocarle a Medina Celi fue uno de de mi gusto sobre todo también teniendo en cuenta que Medina Celi como bien apuntaba Ante la hermana mayor bueno pues fue base también de la primera banda de cornetas y tambores importante que fue la banda de cornetas y tambores de Medina Celi cantera de lo que después ya fue Isla de León Lágrimas y demás bueno independientemente esos ensayos con la cuadrilla de Misericordia ya cuaja ¿no? bueno es una banda de cornetas conocida que Misericordia ya tuvo la oportunidad de teneros en el corpus chiquito y que cuando ha dado el paso de contrataros ha sido ya porque porque os conoce pero además es un contrato para este año o es un contrato ya con vista a los cuatro años de la hermandad si es un contrato a los cuatro años que dure la junta de la hermandad ya pero fue fue antes de tocar en el corpus chiquito porque es una de las cosas que venía en el contrato de contar con el corpus chiquito y de asistir al certamen que hacen que además que el certamen además este domingo si no llueve claro lógicamente este domingo sería el certamen en principio parece en principio se mantiene pero bueno también es verdad que si el tiempo no pinta bien se suspenderá ¿a qué certamen vais o estáis participando o os invitan? pues este sábado tenemos uno en espera y tenemos también el domingo este también el de Misericordia hemos asistido ya al certamen del Nazareno al cual vamos al de la línea con la banda con el de tambor de Santa Bárbara lo organizaba ella y quedaban algunos por ahí también sí íbamos a asistir también al de Servita que al final no se celebró también el de Ceon tampoco se ha celebrado y ya es pensa ya de los próximos conciertos que venga entonces nos vemos ya así y de aquí al inicio de la Semana Santa ¿hay previsto alguna intervención? ¿algún concierto? o algo digo porque el año pasado fue ese concierto en la Peña Camarón con motivo de la presentación también del guión ¿hay previsto algo así para esta cuaresma? de momento este año creo que no que no hay nada presentando ni ni sacando largo o nuevo ni nada nada pero no sé hay muchas sorpresas en la banda no sé yo que puede al mismo sale algo pero normalmente nada bueno pues aquí tenéis los micrófonos de Radio La Isla y Tele Isla para de alguna forma dirigiros no solo ya a los cofrades de misericordia que estarán ya deseando que la cofradía salga a la calle sobre todo después de la suspensión de la salida profesional del año pasado porque no podemos olvidar que la Semana Santa del año pasado al igual que otras tantas de años anteriores la lluvia no cesa bueno como decíamos aquí tenéis los micrófonos de Radio La Isla y de Tele Isla para dirigiros incluso a los que os siguen porque de alguna forma acude mucha gente también a vuestros ensayos tenéis muchos fans ya de cornetas bueno vienen los familiares amigos pero no viene no viene realmente gente a buenos días a veces va dependiendo el día también claro depende de que se vaya acercando también ahora ahora que va que ya nos vamos acercando a la próxima Semana Santa cada vez va integrándose más gente fashion, vistazo y demás bueno pues como decían aquí tenéis los micrófonos de Radio La Isla y de Tele Isla para bueno dirigiros a todo el público de San Fernando que os va a poder ver el Jueves Santo detrás del Paso de Misterio de la Hermandad de la Misericordia que va a ser también la primera vez que vais a acompañar este Paso de Misterio sí la verdad que estamos muy ilusionados y nos vamos a dar todo nos vamos a dar todo porque es una de las oportunidades que no se pueden dejar de escapar aquí en San Fernando y y solamente decir eso de que de que contra menos haga ser el paso más vamos a tomar nosotros que vamos con mucha fuerza pues una una noche de Jueves Santo hay muchísimas personas en la calle que es una noche grande de la Semana Santa de San Fernando bueno no sé si también habéis participado incluso abriendo carreras en Nazareno con la banda Virgen del Carmen Coronada habéis ido detrás del Perdón también el Jueves Santo quizás el Jueves Santo se presta más a las cornetas sí parece ser que sí porque va el Perdón este año también lleva una banda de cornetas y tambores nuevas vamos nosotros bueno y el silencio que va y el silencio que va y el silencio que va en Simanda y ya en Nazareno ya va que va a ser el único que va con agrupación musical en esta ocasión y las Tres Caídas bueno y las Tres Caídas Tres Caídas que también lleva agrupación lleva la agrupación de Eres bien de Rufuio pues agrupaciones y cornetas para ver pero fundamentalmente la banda la Cofradía del Perdón la Cofradía del Misericordia con cornetas y tambores y la Cofradía de Tres Caídas el Jueves Santo con agrupación y la hermandad de Nazareno ya en la madrugada con la agrupación musical Virgen de Eslarima bueno pues como os lo he dicho que lo disfrutéis que lo deis porque efectivamente es una tarjeta de presentación importante esa presencia en la Semana Santa de San Fernando y que sirva para que la banda de cornetas y tambores de despojado tengan más contratos no ya para este año 2013 pero sí para para el 2014 a ver a ver si es posible bueno pues a ver si es posible señores y señores de que la banda de cornetas y tambores de despojado que es de San Fernando lo recalcamos para todos aquellos que piensan que es una banda de Cádiz no es una banda de San Fernando que ensaya aquí como decían antes en el polígono de de Fádrica va a estar presente en esta Semana Santa tras el paso de la Misericordia el jueves santo y será una oportunidad para ver también que en San Fernando además de agrupaciones musicales y de bandas de música hay también bandas de cornetas y tambores así que ya sabe les esperamos la próxima semana ya con días muy cortos muy próximos a ese domingo de pasión la próxima semana tendremos con nosotros pues a la Asociación de Jóvenes Cargadores Cofrade a la banda de música Maestro Agripino que este año además ha grabado un disco para el recuerdo y que celebra su 50 aniversario y por supuesto muchas más entrevistas acercándonos ya a lo que es ese domingo de pasión y al pregón que ofrecerá el padre Alfonso Gutiérrez y yo hasta entonces reciban un cordial saludo de todo el equipo que hace posible este programa muchas gracias de todo el equipo de todo el equipo